Vamos a construir la vista óptima de una figura. Tenemos un alzado, una semicircunferencia, y en planta lo mismo, una semicircunferencia. Está enlazada a un rectángulo, y la planta igual. Y luego tenemos, dentro de esta figura tenemos una línea discontinua, como lado del rectángulo, en planta y alzado. Aquí tenemos, desde este punto del cuadrante, un arco, y luego un arco elíptico. Ahora discontinuo, y otro arco elíptico. Mientras que aquí tenemos otro arco elíptico. Y aquí igual. Y por último, aquí una línea continua. Bueno, pues este sería el alzado de la pieza. Se pide construir una vista de la pieza, o un par de vistas que hagan a la pieza inteligible, cosa que no pasa con esto. Aquí es exactamente igual, pero lo que aquí es discontinuo, aquí es continuo. Entonces tiene aquí este vértice, ahora discontinuo, y esto discontinuo. Y esto sigue siendo tangente aquí abajo, una elipse, un fragmento de elipse, y aquí otro fragmento de elipse discontinuo. Bueno, tenemos esto y tenemos la línea continua por el centro del rectángulo. Esa sería la planta y el alzado de la figura. Se pide construir una vista que haga la figura de manera que se pueda entender con facilidad. Bueno, lo primero que hay que entender es la pieza bien en el espacio. Si esto tiene este entrante aquí, y viene hacia aquí, y digo entrante porque es una línea continua, que quiere decir que se ve desde la parte de arriba, entonces eso quiere decir que seguramente aquí habrá un hueco con esa forma. Mientras que, visto desde este lado, el hueco se ve debajo. Entonces seguramente ahí tenemos una forma como lo que podemos hacer aquí. Dibujo aquí aparte, por ejemplo, una posible perspectiva del alzado. Sería como una esfera enlazada a un cilindro. De manera que esa esfera tiene aquí un punto de ingesión, y aquí una forma que entra hueca. De esta manera, llega aquí hasta un punto, hasta otro, y aquí un arco. Y allí el arco que coincide en realidad con una circunferencia de esa esfera. Esa podría ser una posible solución. Lógicamente, si aquí hay un cilindro que es tangente a esta base, esto no puede ser un prisma en principio, ahora vamos a ver por qué, pues quiere decir que si es tangente, pues tiene una línea de contacto por ahí abajo, por aquí. Y una solución a estas líneas, pues sería que, en realidad hubiera aquí dentro un prisma hueco, de manera que dejara aquí unas líneas que son generatrices de contacto entre el prisma hueco y el cilindro. Bueno, tenemos entonces, ¿por qué no puede ser esto un prisma hexagonal? Porque, si esto es una semiesfera y esto es un prisma, allí donde termina la semiesfera y empieza el prisma, habría una línea perfectamente visible. El hecho de que sea continua, quiere decir que corresponde al interior. Por tanto, tiene que ser una superficie cilíndrica. De ahí que esto sean líneas de ranuras, de huecos. Bueno, tenemos entonces ya un hueco, aquí dentro estaría un cilindro que dejó el hueco y dejó dentro ese espacio abierto. Y como el cilindro tiene contacto con la superficie de la base, que en realidad es el prisma hueco, pues tiene en realidad ahí una línea que sería esta hasta donde termine. Bueno, según eso, vamos a hacer un perfil. Entonces, representamos la línea de separación, proyectamos, hacemos un giro, concentro aquí, lo mismo a esta distancia, proyectamos, y tenemos ya ahí lo que sería visto desde este lado. Desde este lado vemos la esfera, cuya proyección, lógicamente, es una... está apoyada en el suelo, es una... a ver, tenía este tamaño. Creo que era este. No, era el menor. Bueno. Es una circunferencia, como no, el perfil. Y dentro de ese perfil tenemos aquí un punto, de manera que vemos que hay esos dos huecos, que decíamos que correspondían que eran los huecos del cilindro. Bueno, pues en una línea a 45 grados, que marcamos aquí, representamos ya esa forma correspondiente al hueco. Bueno, tenemos ya ahí la forma continua, y si prolongamos hasta aquí, vendría hasta aquí, y esto lo prolongamos, tendríamos el prisma hueco en el interior. Y por supuesto el contorno del cilindro, que vendrá dado por la línea, ya que esto llega hasta el extremo. Esto llegaría hasta el extremo, entonces, esto también aquí va a ser una línea tangente a este punto y a este punto, a esto y a esto. Bueno, tenemos ya ahí la proyección en perfil y decíamos la línea de contacto del cilindro con el hueco, la que corresponde a esta. Bueno, lógicamente esta figura se entiende mucho más que esto. Entonces, si consideramos esto como la nueva planta de la figura, podemos hacer un alzado de manera que cojamos la línea de tierra paralela a esta línea y representamos aquí el alzado. Subimos la altura del cilindro, que por supuesto es esta, la colocamos aquí y hacemos la semiesfera en ese nuevo alzado, que lógicamente es una semicircunferencia. Como tenemos que esto es un cilindro y que es tangente, ya que toca aquí en un punto, según vemos ahí en la planta y alzado, pues cogemos el cilindro de ese grosor que corresponde a este, por ejemplo. Bueno, pues el cilindro vemos que lógicamente es continuo hasta cierto punto, vemos que es hasta esta altura. Cogeríamos la altura de aquí a aquí y hasta aquí llega. A partir de aquí tenemos la circunferencia de intersección de la cara de la base del cilindro con la figura. El cilindro lógicamente continuaría, cogemos ese mismo cilindro y lo continuamos por supuesto discontinuo, ya que corresponde a la parte interior del cilindro y tangente al cilindro tenemos el prisma interior. El prisma va a llegar exactamente hasta aquí y como es una línea de contacto con la superficie de fuera pues será una línea continua. Con lo cual ahí tenemos ya la línea continua que lógicamente esta distancia es igual que esta. Bueno, tenemos entonces ya una figura esta era la primera línea de tierra esta la segunda entonces tenemos un cambio de plano realmente pero bueno así se entendería perfectamente la figura totalmente simétrica ya le podemos poner aquí un eje de simetría y por supuesto aquí los dos también siempre un segmento mayor en el centro y luego a partir de ahí segmentos intercalados menor y mayor. Bueno, esos serían los dos ejes de simetría y esa sería la figura. Para construir rápidamente una perspectiva caballera de esto por ejemplo para que se entienda mejor pues por ejemplo vamos a hacer una perspectiva caballera a 45 grados bueno es algo más parece pongamos 50 grados este es el ángulo se cuenta a partir de aquí el eje X y el eje Y que viene a parar aquí cogemos un cuadrado que llega hasta aquí y este cuadrado tendría esta dimensión aquí este cuadrado lo vamos a levantar sobre este plano y vamos a darle una reducción de tres cuartos entonces por ejemplo cogemos aquí cuatro centímetros donde nos quede cuatro lo unimos con este punto y por el punto tres hacemos una paralela tenemos entonces esto dividido en tres cuartos pues estas son tres partes de cuatro entonces hacemos centro aquí y pasamos esta distancia aquí entonces tenemos aquí los tres cuartos hago una paralela al eje X y por este punto hago una paralela al eje Y y tengo ya el cuadrilátero donde voy a inscribir la base de la circunferencia cojo los puntos medios aquí igual y dibujo la elipse que corresponde a esa figura las alturas sabemos que están en verdadera magnitud por tanto la altura de la figura la cojo realmente tal y como es la coloco aquí lo ideal para hacerlo bien es que hiciera todo el prisma completo y donde me cortar aquí levantar una vertical y tengo ahí un punto de la elipse aquí otro punto etcétera bueno pues sale una elipse exactamente igual que esta es como si desplazáramos esa de la base bueno tenemos ya las dos elipses y ahora la esfera pues lo mismo la altura de la esfera es desde aquí hasta aquí pues esa altura la coloco aquí la coloco aquí la proyecto al centro y puedo hacer ya con compás y con centro aquí una circunferencia que es frontal por eso lo puedo hacer con compás mientras que aquí si hago este cuadrante pues tengo aquí una elipse que entra tangente ahí abajo y viene por aquí tangente también bueno si tengo esos dos arcos puedo hacer con cierta precisión ya el contorno de la esfera bueno si tengo el contorno de la esfera pues tengo también este punto que correspondía al punto superior y tengo que proyectar la longitud esta bueno pues para eso dibujo aquí la figura en planta con el detalle ese de las medidas y todas estas medidas las subo aquí arriba ¿cómo? pues por ejemplo por paralelas prolongo paralela esto se transforma en esto sigo esta dirección sigue esta dirección y proyecto estos puntos también ahí bueno una vez que tengo los puntos proyectados y tengo ya el prisma vamos a dibujar el prisma hay un prisma hueco ahí en el interior y tenemos aquí a partir de estos puntos donde corta el prisma las ranuras y por detrás allá y por aquí ahí detrás bueno simplemente dibujamos aquí el cuadrado este y está pensando si era un cuadrado o un rectángulo en principio sería un cuadrado y lo subimos ahí arriba directamente igual que esto sigue esta dirección y esto sigue esta dirección pues por este punto seguimos esa dirección hasta que corte por este punto hay una horizontal pues por este punto una horizontal donde corte aquí a la elipse donde es la horizontal hago ahí eso bueno una vez que tengo esto tendría que subir también el cilindro ya sé que aquí en lo que corresponde al cuadrado tiene la circunferencia que es tangente y como aquí es frontal la puedo hacer con compás tendría que coger la altura del centro aquí y exactamente poner esa altura aquí y hacer si quiero hago la circunferencia completa y aquí detrás pues también hago el cilindro con la circunferencia completa la altura del cuadrilátero de la base lógicamente sale fuera de la figura porque lo que nos interesa es el hueco bueno y la intersección sería de la esfera con eso se podría calcular por puntos pero bueno vamos a hacerlo así para no liar mucho la cosa los dos huecos y luego aquí en la altura esta desde aquí hasta aquí cogemos y hacemos aquí un arco un arco que aquí también se puede hacer con compás es un arco que corresponde a la sección de la esfera que correspondería exactamente por donde pase esta línea pues hacemos ahí la circunferencia que corresponde a esa esfera bueno una vez que tenemos eso como ya hay mucha línea ahí vamos a marcar lo que se vería y lo que no se vería entonces tenemos aquí lo que es la pieza con el hueco el contorno de la esfera tangente ahí al cilindro los huecos de la ranura y luego vamos a coger otro que este escribe poco a ver a ver este si escribe tenemos por aquí la esfera o perdón la base del cilindro y ahora las discontinuas pues tendríamos aquí el contorno del cilindro aquí el prisma hueco interior discontinuo todo hay que dibujarlo completo esta curva y por ahí por el interior nos dejaría ver ese detalle de atrás y luego el contorno del cilindro también por aquí por ahí detrás pues se vería este trozo correspondiente al contorno bueno tenemos el prisma completo nos falta la línea de tangencia del cilindro hueco con el prisma de abajo que es esta que es esta que veíamos aquí con lo cual la figura parece que estaría completa ya hay que tener cuidado que esta línea se vea toda por detrás y esta también hasta llegar ahí y luego que el hueco cilíndrico aquí también esto es discontinuo por aquí discontinuo y por aquí continuo hasta llegar aquí y luego discontinuo y lo mismo esto es discontinuo y bueno estaría entonces la figura aquí sería tangente la figura completa ¡gasta! ¡gasta! ¡gasta!